Con esta medida, esa programación nos cuesta mucho mantenerla, porque es una iniciativa particular de Titirimundi, sin ningún tipo de patrocinios. Por tanto, la recaudación de la taquilla es lo único que tenemos para afrontar los gastos que conlleva la contratación de una compañía, los gastos de organización, publicidad, promoción, etc. Con esta subida del IVA tendríamos que subir también el precio de las entradas, algo que nosotros ni nos planteamos. Yo creo que merece más bien a un deseo de penalizar que a recaudar. Por recaudar hubieran podido buscar otros manantiales, otros lugares donde recaudar y se recaudaría mucho más que con el IVA a las entradas al teatro o al cine. Titirimundi, concretamente este año, nosotros hemos tenido que reducir el número de empleados, de personal contratado, de técnicos. Concretamente, 11 empleados menos, 11 trabajadores menos que han venido a trabajar a Titirimundi este año porque teníamos que economizar donde pudiéramos. Pues ha tenido que será ahí, en el empleo de 11 personas, haciendo trabajar más a la gente, por otra parte, ¿no? Vamos a ver, tenemos pendiente una subvención que dábamos por concedida del Ministerio de Cultura. Hasta el año pasado, Titirimundi tenía una subvención nominativa del Ministerio de Cultura. Se beneficiaba de una nominativa, quiere decir, es una subvención que se concede automáticamente. Ya se han eliminado estas nominativas y como la decisión sobre las subvenciones se toma a finales de este mes o a mediados del que viene, hemos tenido que trabajar a ciegas, confiando plenamente en que el Ministerio va a continuar con esa ayuda de 24.000 euros. Pues hemos hecho malabares. Malabares, o sea, que es realmente, ¿no? Quiere decir, o sea, hay gente que ha estado trabajando 24 horas sobre 24, quiere decir, o sea, que... Yo, por otra parte, creo que, vamos, ya hemos manifestado nuestra opinión sobre la consulta, que es una consulta ciudadana que no tiene tampoco mayor trascendencia, ¿no? Por eso nos extraña mucho que hayan recurrido a la vía judicial para impedirla. Y, como digo, pues yo creo que es producto de la mala conciencia que tiene el Partido Popular de la forma en que han actuado en contra de los intereses de la ciudad de Segovia, ¿no? Clarísimamente. O sea, ellos han querido aplicar un castigo más al Ayuntamiento de Segovia y han ido por esa vía. Bueno, pues que no sea contra otro municipio de Arzó, ¿no? Parece que está demasiado... Que nosotros ya dijimos que lo que nos parece una auténtica aberración es que ese edificio se meta dentro de la Faisanera, ¿no? Aparte de otros temas, de si es necesario, si no es necesario, si... Nos parece increíble que la Comisión de Patrimonio, la Comisión Territorial de Patrimonio haya autorizado ese proyecto, ¿no?